Ayer volví a mi pueblo cubierto de ilusiones Pero todo es un sueño porque a nadie me entré Había muerto mis padres y todos mis hermanos Como un barco sin puerto en el mundo yo quería Solo alguien los escombros de mi vieja casita Donde mi madrecita en la cuna me arruyó Sus pies son destrozados y cubiertos por el polvo Y mis primeros pasos mi mente le volvó Me vete al cementerio con el alma hecha pedazos En la tumba de mi madre una oración recé Levante la cabeza para implorar al siluero Bañada por allá en toda la muerte de mi mujer Una luz desde el cielo resuelve en mis oídos Y era la de mi madre que un día abandoné El hijo, hijo mío, no te muestres cobarde Todas mis oraciones por ti la rezaré Use a cuna me arruyó